Muy buenas a todo el mundo de nuevo, aquí estamos comenzando un nuevo capitulito en esta frenética aventura que estamos teniendo, con ese final del capitulito anterior tan hiriente para un corazón y para una cabeza sanos, como es esa parte en la que estuvimos colgando del techo disparando con todo al revés, el suelo en el techo, el techo en el suelo, nosotros colgando y con un revólver además que tiene 6 o 7 tiros y tienes que recargar todo el rato. Gente, lo estamos pasando regular en The Last of Us, hemos encontrado a Bill, bueno Bill nos ha encontrado a nosotros, nos ha salvado la vida de hecho con su machete y ahora mismo tenemos que huir porque en esa puerta hay una horda por ahí detrás persiguiéndonos, Bill y Ellie se han pirado por ahí y yo estoy aquí pues nada, saludando, despidiendo el capitulito anterior, saludando en este, a ver, entre el capitulo anterior y este, bueno ya conté en el capitulo anterior que hubo ese problemita que tuve que repetir esa parte final, pero bueno han sido 10 minutitos y no pasa nada. Lo único que he hecho ha sido curarme y coger unas piezas de alcohol y gasas que había por ahí, pues para llevar un poquito más de inventario y llevar la vida a tope porque me habían dado un par de hostias aquí pero bien dadas. Así que vámonos de aquí gente porque todavía no nos hemos librado, pero bueno si me deja explorar, mira, mira lo que hay aquí, mira lo que hay aquí, ya que estoy, mira como no veo que haya mucha prisa, vaya sí que hay prisa ya, vaya sí que hay prisa ya, venga Ellie, venga Ellie de mi vida, venga, venga, ¿dónde están viniendo? No quiero ni mirar, tío, oigo chasqueadores además, ¿dónde, dónde, 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 dónde? ¿Te cubro? ¿Te cubro o no te cubro? Vámonos, para adentro, bien, cinemática, cinemática, bien, 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 ala, ahí te quedas. Aquí el que no paga alquiler se queda fuera, ya está, se acabó, se acabó. A ver, conocemos a Bill gente, conocemos a Bill. Paranoico, está paranoico, está loco, está loco, está loco Bill. Ahí tienes, ahí tienes, Bill, es una guerrera, es una guerrera, es una guerrera, hostia. ¿Pero qué quieres? Pues tranquilízate y hablamos. Oh, débil, tío. Un coche, tío. Sí, porque somos amigos, Bill. Qué grande Eli, tío. Qué grande Eli, tío, es que no se puede callar. No se puede callar, es que es maravillosa Eli, tío, maravillosa. Sí, que lo valen. No hay igual, no tengo coches que funcionen. Pero en la ciudad habrá uno. Piezas, hay piezas en esta ciudad. Lo que no significa que podrías apañar uno. Venga, Bill, anímate y te llevo de viaje, venga. Vale. Nos hacemos un road trip aquí. Tienes que hacerlo. Venga, campeón. Bien. Al otro lado de la ciudad. Ahora me ayudaréis a reunirlo. Y tal vez pueda apañar algo que funcione. Pero después no te deberé nada. Desde luego. Joder, Joel, es que eres la alegría de la huerta, hijo. Es la alegría de la huerta, Joel, tío. Difícil, tío. No perdáis mi culo. Difícil, le dice, tío. Es que es la hostia, tío Eli. Es la hostia. Como persona, como ser humano. Madre mía. Venga, voy a trincar aquí todo lo que pueda robarle al pavo este. Me lo voy a llevar. Mira, un mapa. El mapa me lo llevo. Claro que me lo llevo. A ver cómo está el mapa, Bill. Que este tío se conoce la zona entera. Ampliar. Esto es lo que yo quería. A ver, ahí hay una trampa, una barricada. Que por ahí pasamos, yo creo, por la barricada ya. La trampa, que es la bomba esa del pasillito. Luego tiene por ahí cosas marcadas. Ahí pone caché, que no sé lo que será eso de caché. Luego tiene ahí convoy y nest y nest. Y a la izquierda safe. Cuidado con safe, eh. No creo que me dejen explorar el mundo abierto así como tal. Pero bueno, está bien saber un poquito de lo que nos estamos rodeando. Un convoy ahí está rodeado en una high school. En Lincoln High School, parece ser. Un instituto, lo han rodeado y lo han convertido en un convoy militar. Pues nada, vamos a robar a los militares. Porque es una sana costumbre. Esto me lo llevo. Que tiene más barritas que mi tubo. Que he tenido que usarlo. Como es normal, porque me he tenido que defender. A ver, aquí que tiene Bill. Mira, tiene una tele el tío y todo. No sé qué programas verá, pero bueno. Mira, a trincar aquí un poquito de esto. No me gusta dejarme tijera, tío. Porque luego, si hay alguna puerta... Onda, mira. Es la tercera vez este mes que se acumulan tanto en las vallas y la echan abajo. Limpia las vallas. Se refiere a las criaturas. Vale, yo no pienso limpiar nada. Mira, cinco por aquí. Tres balitas de revólver. Que las he gastado antes. He gastado un mogollón antes. A ver, puedo trincar... A ver si me puedo hacer algún tipo de daga. No. ¿Y esto? Mira, esto sí. Esto sí. Voy a gastar, voy a gastar aquí, tío. Voy a gastar aquí. Porque me hago un cortante en el tubo y me pillo esto. Ya está, ya está, se acabó. Así son las cosas, gente. Hay que aprovechar aquí hasta el último recurso. No hay que dejar nada. No hay que dejar nada. Y cada cosa que me dejo me duele en el alma, en el corazón. Se me infarta medio corazón cada vez que me dejo un recurso. Venga, vamos. Sí, soy ese tipo de rata asqueroso cerdo que no le gusta dejarse recursos. Mira, dos balitas del fusil, tío. Dos balitas del fusil. Dos balitas... ¿Cómo que daga mejorada? ¿Esto qué es? A ver. Manual de daga volumen 1. Mejorar la resistencia de las hojas. Afilado. Al afilar una hoja se reduce la fuerza necesaria para cortar o perforar por lo que aumenta la vida útil. Pero qué guapo, ¿no? Qué guapo, ¿no? Leer. Vaya, y me estás diciendo que si hubiera utilizado ahora la daga en el tubo me hubiera generado más resistencia, ¿verdad? En lugar de, digamos, una... Porque si lo veis abajo a la derecha solo hay una rayita de las gordas. Me hubiera generado por lo menos dos, ¿verdad? Eso es lo que me estás contando. La primera que encontramos tenía tres, pero porque ya la encontramos fabricada. Un ajedrez. Gambito de dama. Sí. Bastante mal, sí. Siempre quise aprender. Como todo el mundo. ¡Eh! ¡Bobby Fisher! ¡No toques ese tablero! Que tiene una partida a medias. ¿Bobby qué? Tú olvides. No sabe quién es, claro. No sabe quién es. Es una niña... Pues eso, gente. Si es que... Desde el brote han pasado 20 años. Esta niña ha nacido ya en este mundo. Ha nacido en este mundo. No ha visto el mundo anterior. Venga, nos piramos con Billy, ¿eh? ¿Tienes lo que necesitas? Nos fiamos de Billy, ¿verdad? Vale. Billy, debo decir que te he cogido bastantes cosas. Pero bueno, si tú pones de tu parte... Magnífico. Vale. Recordamos que necesitamos un coche... Para ir a ver al hermano de Joel. Venga, vamos. ¿Este se puede abrir? Esta es la otra puerta. Tirados, muriendo. Eh, coño. Coño, me gustan estos edificios que me dejan explorar, ¿eh? Me gusta, me gusta. Me gusta mucho. Voy a darle caña un poquito a la exploración, gente. Venga. Mira, mira, mira. Mira, mira, tijerita. Tijerita. ¡Oy, oy, oy! Otra nota. ¿Qué hay aquí? ¿Qué pone aquí? Están discutiendo, tío. Billy y Eli todo el rato discutiendo. Lo que estás haciendo. ¿Ese tío está de coña? ¿A dónde vamos, Bill? Ni a otro refugio. Es más bien una armería. Espera, ¿no íbamos a arreglar un coche? ¿Ibamos? ¿Sabes arreglar? Bill, mejor... Como dije, lo que necesito está al otro lado de la ciudad. Bueno, yo nunca voy por allí porque está plagado de tecta. Pastillitas. Vamos a necesitar más armas. Habéis leído esa nota, ¿verdad? Es que quería escuchar lo que hablaban mientras, pero ponía que habían venido una banda de saqueadores. Que se habían ido ahuyentados por las criaturas, pero que había venido a la ciudad una banda de saqueadores. Cuidadito con los saqueadores, gente, porque muchas veces cuando hay brotes de este tipo, las criaturas no son el peor enemigo. Suelen ser los seres humanos, gente. Bueno, si habéis visto The Walking Dead, entenderéis un poquito por dónde va la cosa. El ser humano es el peor de los enemigos. Peor que un brote de zombies y de criaturas y de lo que sea. Incluso si las criaturas fuesen leakers absolutos, serían peor los seres humanos igualmente. A ver, que Billy está tirando para adelante. Pero yo estoy aquí en modo, modo hippiador, ¿eh? Estoy en modo hippiador. Es que no me dejo una, ¿eh? No me dejo una, ¿eh? Y si me la dejo es porque no me cabe, venga. Venga, venga, no penséis mal tampoco, ¿eh? Venga. A ver qué hay por aquí. No me dejo nada. En el techo, nada. Pues venga, nos piramos con Bill. Bill ha pasado por aquí, pues yo detrás. No perdamos su culo, ¿eh? Que es bastante difícil. Como ha dicho Eli. Venga. Bill, pues nada. Típico superviviente, arisco, solitario. Se ha dedicado a sobrevivir él solo. Se ha generado él todas las trampas. No ha necesitado nunca a nadie. Eh, Joel, de hecho, le ha hecho varios favores. Por eso nos está ayudando en este momento. Si no, nos hubiera pegado un tiro en la cara. Seguramente ya hace un ratito. Pero bueno, pues nada. Hay que aguantar la actitud de Bill. Hay que aguantar un poquito la personalidad de Bill. Porque si nos consigue un coche, nos viene muy bien. Recordamos que tenemos que ir a ver al hermano de Joel. Lo repito. Y está bastante lejos. Con lo cual hay que ir en coche, sí o sí. A ver qué encontramos por aquí. Pastillitas, ¿me vas a dar? ¿Unas pastillitas para Joel? Que, por cierto, tenemos que ver porque hace mogollón de rato que no me meto a ver cuántas piezas y cuántas pastillitas tenemos. Igual podemos mejorar a Joel y algún arma, ¿eh? Hostia, hostia, hostia. Cuidado esto, ¿eh? Cuidado esto, ¿eh? Vale, ya voy entendiendo yo. Lo mejor es la tubería, luego el bate y luego el palo. El palo normal y corriente. Mira, aquí hay vida. Estoy a tope de vida. Estoy a tope de vida. Así es que me he curado antes, gente. En fin, nos piramos. Venga, Billy, ahora sí te sigo. Ya me callo. Venga, venga. Nos tiene que construir un coche. Menos mal, yo me imagino siempre si yo me quedase en este mundo post-apocalíptico, si alguien me pidiera que construyese o que reparase un coche o que le curase algún tipo de herida o fractura o recolócame el hombro que me lo he dislocado. Uf, sería muy complicado sobrevivir en este mundo, gente. Bueno, no me has contestado sobre lo de Tess. En fin, vosotros dos eran inseparables. Tess ya no está. Sí, claro, ocupada. Mira, 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 mira. Así. 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 ¿Qué problemas en el paraíso? Cállate, que te voy a sacudir. Te voy a sacudir. Joder, mira la que ha liado, tío. Mira qué bonito, ¿eh? Mira qué bonito. Apago, ¿eh? Para que no os asustéis. Venga, venga. La verdad que yo ya soy totalmente inmune a la sangre. Bueno, hay ciertas cosas que me dan asquete. Pero soy inmune a, pues eso, en un videojuego si le cortan la cabeza a alguien, básicamente me da igual. Ya lo digo. Porque están hechos una mierda. Qué pasivos agresivos son los dos, ¿eh, tío? ¿Has acabado? Los únicos que hacen baterías nuevas son los de la cárcel. Eh, vale. Ya decía yo que me está dejando sprintar, ¿eh? Ya decía yo, ¿eh? Me cago en la vida. Mira, mira, mira. Vamos a pegarnos, vamos a pegarnos. Venga, una, dos y tres. Vale, bien. Magnífico. Venga, siguiente, siguiente. Venga, venga, venga. Dale, dale, dale. Uno. No, no, no. Chasqueador, chasqueador, chasqueador. Joel, me cago en tu puta madre. Dios, qué nervioso me pone, tío, el chasqueador. Es que me pone de mala hostia, tío. Es que tú estás golpeando. Puedes incluso estar peleando solo con el chasqueador. Le intentas golpear, tío, y da igual. Porque como no le golpees bien, te puede matar igual. Como falles, tío. A ver, voy a por él, voy a por él. Venga, venga. Quitadme a los corredores. Yo voy a por este. Venga, ven aquí. Ven aquí, payaso. Venga, bien. Ya está, ya está, ya está. Ya me lo he quitado, ya me lo he quitado. Venga, venga. Machaca. Venga, machaca esta también. Bien. Magnífico. Cuidado con Bill que me lo quita. Que me tiene que reparar un coche. Chavala, quítalo. Deja a mi amigo. Deja a mi colega. Vamos, vamos. Ah, que hay más. Ah, que... Pero bueno, pero... Pero, ¿qué hace usted con mi niña? ¿Qué hace usted con mi niña? Bien. Bien, Joel. Eres un auténtico crack. Eres un ídolo de masas. Eres el mejor de este videojuego. Bueno, no sabría decir si es el mejor, ¿eh? Lo averiguaremos. No puedo entrar a por el otro palo, a por el bate. Me cago en... Mira, mira, mira. Ahora se pone a hablar solo. Bill. Joel. ¿Por aquí? Joel. Bueno, y un momentito, ¿eh? Que estaba mirando por aquí cuando me han interrumpido. Me han interrumpido, tío. Es que a mí no me gusta que me interrumpan, ¿eh? Los zombies. Hijos de perra. Hijos de perra son. Es que los chasqueadores me ponen muy mal, tío. Me ponen muy mal. Es el típico bicho de mierda que te pone de mala hostia. Es como el leaker, tío. El leaker con ese movimiento errático que tú le apuntas a la cabeza. Le intentas matar, pero él se mueve y fallas 16 balas. Pues es lo típico, tío. Es la típica mierda de bicho que te pone de los nervios. Pues aquí el chasquiz. El chasquiz me pone de mala hostia. Ya está, ya lo he dicho. ¿Por aquí? Venga, por aquí. ¿Por arriba o por abajo? Por abajo. ¿Qué más pequeño? ¡Mira! Hostia, cuidado. A ver si me puedo... Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, que me voy a poder curar. Venga, me quiero un botiquín. ¿Me curo con el botiquín? Dale. Úsalo. Vale, ya sé que estoy gastando un botiquín para nada, ¿eh? Para un trocito muy pequeño. Pero bueno, como voy a trincar esto y esto, realmente me quedo con casi todos los recursos y todavía podría coger un poquito más de alcohol. Así que merece la pena. A tope de vida y con casi todo el recurso para generar otro botiquín. Venga. ¿Vil? Vale, me deja mi preferencia. Yo tiro. ¿Seguro que esa puerta los detendrá? La he cerrado. No tienen llave. No tienen llave, magnífico. No tienen llave, pero ya hemos visto que escalan por encima. O sea, ya lo hemos visto en alguna ocasión. Hemos llegado. Al sótano. Vale, yo ya voy a lo mío, ¿eh? No te preocupes. Mira, 10 piezas, tío. 10 piezas. 10 piezas, tío. Necesito una mesa de esas. Necesito una puñetera mesa de esas que me permita fabricar, tío. La necesito ya. Pero ya. Supongo que Bill aquí tendrá alguna. Porque es Bill. Es un crafteador profesional. Y es su sótano. O sea que... Venga, al lío. Vale, quiere que le abra yo la puerta. Tampoco se vaya a harniar el pavo. Oye. Venga. Ahí viene, Joel. Magnífico. Eres magnífico, Joel. Vale, vale. Cinemática. Me gustan las cinemáticas. Están todo el rato lanzándose Zaskas, Eli y Bill. Todo el rato ahí. El uno a la otra. La otra al uno. Todo el rato, ¿eh? Me gusta esa relación que tienen. Me gusta. A surtirnos. Quiero un arma. Tú no llevas. Joel. Sé apañármelas. No. Quédate aquí. Tío, qué pesado es Joel a veces, tío. Qué pesado. Dale un arma. Os esperaré aquí mientras me matan. Es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado. Está claro. ¿Por qué? Por aguantar la tercera. De acuerdo con esta misión suicida. Eh... Es suya. Eso es para mí, ¿no? La tenía por una tía más lista. Magnífico. Mira, que le den. Es que es un bocazas, Bill. Me lo voy a la cría al lugar del que salió. Bill, no puedo hacer eso. Mándala a frair espárragos que se busque la vida. Es un bocazas, es bocazas. Pero si una vez una persona por la que me preocupaba. ¿Quién? Un socio. Una persona que le caía bien a Bill. Dos escopetas, una es para mí. Bill, no es tan fácil. Esa mierda. Tanta que no. ¡Eh! ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda. ¡No toques! Joder, es que... Ahí. Toma dedazo. Toma dedazo ahí que se ha comido Bill. Te entiendo de niñera. Que pronto acabarás de mierda hasta las tardes. Podemos tener la fiesta en paz. Pues sí, la verdad es que os podéis callar un poquito ya. Mira. Mira, ya... Ya a Bill ya lo hemos amortizado en este juego. Ya amortizado está. Ya nos ha dado una grandísima y grandiosa escopeta. Que es mi arma favorita del survival horror. ¿Por qué? Porque se me acerca un puto chasqueador y le voy a volar en la cabeza. Pero sin dudar. Pero sin dudar. A ver, me quiere enseñar algo. Pero espérate que yo sé que tú tienes por aquí cosas. Espera, 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 espera. Espera. Esto es lo que estaba viendo Eli, ¿eh? Aquí un poquito de revistas y tal que tiene el pavo este aquí. Revistas de cachotones, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? De cachotones. A ver, aquí en estas herramientas no hay nada, tío. Ni una cuchilla, ni una cinta aislante. A ver, que estoy viendo aquí... Eh, cuidadito. Cuidadito que aquí hay escaleras y hay de todo, tío. Hemos entrado por aquí. Aquí hay escaleras y salas para aburrir, tío. Hay que recorrer zonas aquí en este juego. Hay que recorrer zonas. Mira, ahí tenemos una tabla. La tabla puede meter cuatro hostias. El palo... Bueno, el palo que tenemos, la verdad, que una. Así que lo voy a sustituir en este preciso momento. Mejor cuatro que una. Eso está claro, ¿verdad? Luego ya, pues seguramente encontraremos pronto una tubería. Encontraremos un bate de béisbol que mejorará con creces la tabla de madera. Y se acabó. Se acabó la bromita. Venga, para arriba. La verdad que creo que podría reparar la tubería. Creo, eh. Creo. Y solo creo. Pero igual no. Igual solo le puedo recubrir con cuchilla para poder usarlo luego. Joder, es que tú fíjate, eh. Tú fíjate. El pavo ese quiere que bajemos a hablar con él. Y supongo que se activará cinemática y ya continuará la aventura. Pero si no exploras todo esto, tío. Te quedas sin recursos. Aquí igual te estás perdiendo un mogollón de pastillas. O vete tú a saber, tío. Hay que mirar, hay que mirar. Hay que mirar, gente. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Dejadme en los comentarios. Me interesa mucho si os gusta mucho explorar en los videojuegos survival horror de este tipo. Pues tipo de Evil Within, tipo de Last of Us. Que te dan esa posibilidad tan grande de explorar, de craftear y de encontrar recursos. A mí me gusta, me gusta. Mira que Resident Evil te da la opción también. Pero no te deja tanto como este. Bueno, si te deja. Te deja recorrer 50 veces una comisaría. Pero es que este juego es especial, tío. Es especial. Un poquito más lineal, quizá. Por el tema de que vamos avanzando. Pero luego sí que es verdad que te dan escenarios un poco abiertos. Y te dan la opción de encontrar cositas, tío. A ver, ¿qué es esto? Un grupo de corredores han activado la mayoría de las bombas de la parte sur de la ciudad. Es hora de otro pase. No olvides marcar el mapa con todas las ubicaciones de las bombas. Vale, magnífico. El mapa ya lo habíamos visto marcado con todas las trampas, eh. A ver. Joder. Ah, mira, mira, mira. Ya está. Alcohol y 5 pastillitas, tío. Alcohol y 5 pastillitas. O sea, Joel yo creo que lo vamos a convertir en atleta olímpico la próxima vez que le metamos el dopaje, tío. Así que bueno, estoy deseando encontrar un banco para las herramientas. Y también... Cuidado, no vaya a haber por aquí uno, eh. A ver si me lo estoy perdiendo porque esto podría ser y no llama la atención. Pero creo que el banquito sí que llama la atención. Creo que está iluminado, tiene luz y se ve bien. Se ve bien a la distancia. Aquí no. Ala. Pues lo voy a buscar, eh. Tiene que haber uno por aquí, tío. Es que hace mucho que no encontramos uno. Y yo necesito mejorar mi pistola, mi revólver, mi escopeta sobre todo. Que lo voy a gastar todo en la escopeta. Ya lo voy avisando. Pero necesito ya empezar a mejorar cositas aquí, eh. Y sobre todo a Joel. A Joel le tengo que dar capacidad para que el modo escucha llegue más lejos y cositas de esas. Para que apunte un poquito y se le mueva menos el pulso. Que la verdad está para robar panderetas el Joel. Vale, aquí esto ya está explorado. Y ya está, ya no hay nada más. Pero ¿y aquí, tío? Que pocas cosas no me han dado. Poquitas cosas. Esto no lo he visto yo. O sí lo he visto. Sí, sí lo he visto. Vale, nada, me bajo, me bajo. Joder, es que me lío, me lío. Se me llena la boca de babas de encontrar cosas, tío. Y me lío. Venga, vamos a por Billy. Billy, ¿qué me ibas a enseñar, campeón? ¿Estos son pastillas? No. Hostia, eso puede ser un extintor, ¿eh? Un extintor en este mundo se considera una bomba, ¿eh? ¿Qué? Una bomba de clavos. Buah, genial, tío. Genial. Espera, espera. Joder, qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Tenemos una bomba de clavos. Ya podemos hacer bombas de clavos también, tío. Magnífico, maravilloso y genial. Estas bombas explotan al acercarse un enemigo. Tanto en ataque como en defensa se puede lanzar con L2 o R2. O sea, con L2 y R2. O también se pueden depositar con R2. Solo con R2 las depositas así un poquito en el suelo y estallan cuando se acerca un enemigo. Y las bombas que no han estallado pueden recuperarse. Muy guapo eso, ¿eh? Muy, muy guapo, tío. Tenemos escopetas y bombas. ¿Qué cojones hacemos con ellas? Matar. Cada pocas semanas una caravana militar atraviesa la ciudad. Pongo que salen en busca de suministros. En fin, que alucinaríais con las cosas que pasan por alto. En fin. Podemos fabricar, gente. ...cabamos por aquí cuando nos asaltó una horda infectada. La camioneta estaba plagada. Se cojo contra el lateral del instituto. Todavía sigue ahí, con la batería puesta. Cogemos esa batería y la ponemos en otro coche. Premio. Quería hacerla, pero me pareció peligroso con tantos infectados en esa zona. ¿Pero qué coño? Yo, él quiere un coche. ¿Y si está dañado? Nah, esos camiones son como tanques. Sigue ahí. La verdad es que puede funcionar. Mira, 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 mira esto. Mira esto, mira esto, mira esto. Mira esto lo que es. Mira esto lo que es, tío. Es lo que necesitamos para mejorar... La herramienta para mejorar las armas de nivel, tío. Qué maravilla, tío. Qué maravilla. ¿Os acordáis que nos pedía piezas? Pero luego nos pedía piezas más una herramienta, ¿verdad? Pues esta es la herramienta, gente. Esta es la herramienta que nos pide. Y ya tenemos una. Así que ya podemos mejorar. Y tenemos aquí un banquito. Me quedo algo en la vida. Me voy a volver letal. Me voy a volver letal. En los próximos cinco minutos, letal. Letal. Vale, alcohol estoy a tope. He echado mano ahí a todo lo que ha podido Joel. Alcohol... Igual lo puedo gastar en algo. Vamos a mirar. Me hago un cóctel. Me voy a hacer un cóctel. Prefiero gastar y llevar hueco y trincar esto. Ya está. Y de cóctel a tope. A tope, gente. Aquí en este juego no hay que complicarse la vida. A ver en qué podemos gastar. Venga, venga. A ver. La escopetita. Lo primero. Y luego ya las pistolitas. A ver dónde están las escopetitas. La escopetita. ¿Dónde está? Vale. Cuidadito, eh. Bueno, y el fusil también puede ser interesante, eh. A ver. Velocidad de recarga. Cadencia de disparo. Requiere dos herramientas, eh. Requiere dos para mejorarlo, eh. Eso que está en rojo ahí. Capacidad. Retroceso. La verdad que solo podemos mejorar la velocidad de recarga y el retroceso, eh. Aquí requieren muchas herramientas de estas, tío. Ya me pueden dar por todo el juego porque aquí a simple vista son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Para mejorar a tope la escopeta necesitamos nueve herramientas. Es una pasada. Es una pasada. Y el alcance, claro, es muy interesante. Pero que muy interesante. Pues no, lo sé, gente. Voy a mejorar en lo que pueda. Tengo 127. Venga, voy a mejorarle un poquito el... No, no, no. Es que me gasta la... Me gasta, me gasta, me gasta. Capacidad de recarga. Velocidad de recarga. Venga, venga, venga. Voy a mejorar esto, tío. La escopeta luego es más lenta que el caballo del malo. Y esto que tengo... Tengo dos herramientas. ¿Cuándo he conseguido otra, tío? Ni lo sé. Ni lo sé, la verdad. Ni lo sé. Pero bueno, así llevamos la escopeta un poquito ya mejorada. A ver, aquí qué. Nivel uno... Del nivel uno al cinco. Capacidad de recarga. Capacidad del cargador y la mira. Pues de momento la capacidad del cargador. Sinceramente, ¿eh? Sinceramente. Mira, y la mira también. Venga, vamos. Magnífico. No estoy entendiendo muy bien. Ah, amigo. Vale, 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 vale. O sea, todas las armas que requieran una mejora de nivel uno, las puedo mejorar porque, claro, he obtenido la herramienta para mejorar al nivel uno. No es que se gaste, sino que ya podemos mejorar a nivel uno. Vale, vale, vale. Pues ya está. Ya está. Ahora hasta que no consigamos cuatro y tres aquí, nada. A ver, velocidad de recarga. Capacidad del cargador y la mira. Vale, oye, está bien, ¿eh? Está bien ir mejorando aquí cosillas. Y ahora, por supuesto, pues aquí ya todo lo que dé esto. Velocidad de recarga, porque esto es muy lento. Cadencia de fuego, ya no tengo piezas. Ya me he gastado todas las piezas, tío. ¿Os habéis dado cuenta cómo vuelan las piezas, eh? Y aquí funda para una segunda pistola o para un arma larga. ¿Cómo para una segunda pistola? ¿Para llevar la equipada también a la vez? No lo he entendido eso. ¿Para llevar dos equipadas a la vez? Eso estaría guay, ¿eh? Eso estaría muy guay. Bueno, más adelante, ¿eh? Ya me he quedado sin piezas. Me he quedado con doce piezas, tío. Es que no es nada, tío. Llevo recogiendo piezas dos capítulos enteros sin gastar, tío. Más o menos, más o menos. Y ya me las he fundido. Es que esto funciona así. Y ya que estamos, le vamos a dar a Joel un poquito de pastillitas de droga de esa que le dopa. Que le convierte en mejor persona y mejor ser humano. Tenemos ochenta y cinco para mejorar. A ver, distancia del modo escucha. A mí me interesa mucho. Me interesa muchísimo, de hecho. Maestro de la daga, desvío de las armas. Me interesa también. Velocidad de curación, velocidad de fabricación. Pues es un poquito más prescindible si nos apañamos bien. La salud máxima también estaría muy interesante. Pero de momento... ¿De momento qué? Venga, que no se desvíen tanto las armas. Así aprovechamos mejor nuestras opciones. Y ya me iré a por salud lo siguiente. Pero ¿habéis fijado cómo gastamos recursos, eh? ¿Cómo gastamos? O sea, no paramos de coger pastillitas, de coger piezas. Y ya nos hemos fundido todo aquí en un minuto. Y ni siquiera me ha dado para mejorar todas las armas que llevamos. En fin, gente. Es doloroso este juego, eh. Este juego te pone a prueba, eh. Hay que reconocer que no es un juego amable en ese sentido. Es amable porque no para de darte recursos. Pero joder. Pero joder. Es que te pone a prueba, eh. Y luego las peleas, ya habéis visto cómo son, eh. Hay que tener mucho cuidado a quien le sacudes. Y en qué momento, eh. Como te equivoques y falles una de estas, ya te llevas la hostia. Sí, venga, tira. Tira, no seas pesado tampoco. A ver, esto no debería llevarlo equipado, la verdad. Voy a ir con el ladrillo. Luego me pondré la pistola a una mala. Venga, venga. ¿Dónde me llevas? Aquí he estado yo ya mirando. A ver si me he dejado algo, eh. La linternita. Pero Joel, si has estado aquí ya. Sí, yo confieso que te he robado todo lo que he podido y más, Bill. Pero bueno, la verdad que no es algo grave tampoco. Pero, ¿por dónde vamos a salir? ¿Por la ventana? Vale, pues nada. Pues nada, nada, nada. Si este tío se controla aquí la city. Así que venga, pa'lante. Hostia, el cementerio. El cementerio. Ni más ni menos. El colegio. El colegio. ¿Listos? Lo descubriremos. Yo diría regular, eh. Yo voy a decir regular. Yo voy a decir regular. Creo que esta zona, no me acuerdo muy bien, pero creo que me viene muy bien el modo escucha largo, eh. Creo yo, creo yo. ¿El qué? ¿No quieres ver eso, el qué? ¿A qué te refieres? ¿El qué no quieres ver? Yo estoy a lo mío, eh. Yo ya sabéis, gente, a recorrer un poquito. Si la cosa tira por allí, yo me doy la vuelta siempre. Porque es que aquí puede haber cinco pastillas o diez y me las dejo. Si no, no puede ser eso. Es intolerable. A ver, ¿aquí qué pasa? Nada, nada y nada. Vale. Aquí una pila de cadáveres, eh. De chasqueadores. Aquí han estado quemando a la peña, eh. Aquí han estado ardiendo a la peña esta, eh. Vale, nada por aquí. Mira cómo le gusta a él y ahí, eh. Te gusta, eh. Te gustan las hogueras, eh. Te gustan las fogatas, eh. Venga, vámonos. Vámonos, vámonos. Venga, venga. Seguidme. Seguidme. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Tras esta puerta del territorio me es desconocido. Cuidado, eh. Silencio. Vale, sí lo oímos. Sí lo oímos, Eli. Hostia. Sí que lo oímos, sí. Y encima son chasqueadores, eh. No te creas tú que son corredores. No, no. Chasqueadores. Los chasquis. Tenemos aquí a los chasquis. A ver. A ver, ¿pa dónde va? A ver, ¿pa dónde va? Bueno, 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 vale, vale. Bueno. De momento, bien. Eh. Quietico. Quietico ahí, eh. Campeón. Quietico ahí. A ver, ¿cómo le puedo distraer? Si lo tiro para acá, vendrá para allá y se distraerá con eso. Venga. No va a venir. No va a venir. No van a venir. A esta zona no van a venir. Se van a quedar aquí. Se van a quedar aquí tocando los huevos. Porque es lo que hacen. Es lo que hacen. Ponerse en medio. Y espérate que no venga para acá, para la puerta. Espérate que no venga para acá, para la puerta, tío. Parece que el olfato lo tienen fino también, eh. Hijos de perra. Debería cargarme a uno. A lo mejor, tío. Porque es que si no, son muy molestos. A ver, es que no me gusta andar gastando dagas, tío. Pero es que igual hay que gastar alguna. Que tampoco pasa nada, ¿verdad? Venga, 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 venga. No, 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 no. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se fue. Venga, por aquí. Buah, mira cómo está eso. Mira cómo está eso. Lo de abajo. Joder, la verdad que el modo escucha llega hasta a tomar por culo, eh. Llega a lejetes, eh. Venga, 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 venga. Seguidme. Despacio. ¿Habéis visto cómo da igual lo que hagan ellos? Que el chasqueador no se complica. El chasqueador viene a por mí, exclusivamente. A ver, ¿dónde está el otro? Cuidado que está aquí. Cuidado que está aquí. No, no, no. No, 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 hombre. No, no. No, no, no puede ser eso. No puede ser. Es que no puede ser. Quita, quita, quita. Ya está. Ya está, tío. Ya está. Si es que no hay manera, tío. Es que no hay puta manera, tío. No hay manera, tío. Es que el chasqueador, como falles la hostia, como falles la hostia, te jode, tío. Te jode. Te da por culo y se acabó. Y ya está. Y no hay más. Y no hay más. Así que, bueno, a ver qué podemos hacer aquí. A ver, está por ahí. Venga, pues yo voy a empezar a tirar. Que además parece que no había mucha historia por aquí. Venga, a ver. Quiero mirar ahí a la izquierda. Eso sí. A ver, tú quédate ahí. Vale, y se tiene que meter ahí donde quiero yo mirar, ¿verdad? A que te mato, por payaso. Nada, nada. Hay que tirar, eh. Que no hay nada aquí. No estoy viendo nada. Así que venga, me piro. Me piro, me piro. Cuidado que viene uno. Mira, hay uno ahí, otro ahí. Relax, relax, baby. A ver, a ver. Vamos a tirar. Epa, ¿dónde vas tú con eso? A ver, tira eso para allá. Venga, que vayan ahí un poquito. Venga, ladrillito. Me pillo este. Venga, van los tres para allá, ¿no? Supongo. Este se ha quedado rezagado. Vale, vale. Hemos abierto hueco, eh. Hemos abierto camino, eh. Venga, venga. Los voy a mandar para allá. Venga, lejos, lejos, lejos. Lejos, lejos. Lejos, lejos. Venga, todo el mundo. No, hombre, pero bueno. Pero bueno, ¿qué pasa? Que es que me escuchan más a mí. Me escuchan más a mí que al ladrillo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí, hombre? Venga, pilla eso. Para allá, para allá, para allá, para allá. Venga, venga, venga. Lejos, 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 lejos. Lejos, lejos. Están matando a Bill. Están matando a Bill. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Pero por favor. Pero por favor, vámonos. Vámonos. Nada, tío. Es que es imposible, tío. Es imposible, de verdad. De verdad. O sea, es que estoy andando agachado. Estoy tirando un ladrillo para que vayan al ladrillo, tío. Y vienen a por mí. O sea, ¿qué llevo? ¿Tornillos en el zapato? ¿Qué llevo? ¿Sonajeros cascabeles en la suela? ¿O qué? Tío, que me escuchan más a mí que al ladrillo. Joder, macho. De verdad, mira. ¿Sabes lo que voy a hacer? A tomar por culo. Es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer. A la mierda. Sí, 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 sí. Venga. Que os den. Que os den un poquito. Que os den un poquito. Adiós. Adiós aquí a todo el mundo. Vamos. Venga, a la mierda. A la mierda todo. A la mierda. Que sí, lo que tú digas. A ver, por aquí. Por aquí está cerrado. Joder. Que me acorralan. Que me acorralan. A ver, voy a matarte. Voy a matarte, payaso. Ahí tienes. Venga, no pares. No pares, Joel. Mátalo, mátalo, mátalo. No pienses. No pienses. Y pilla esto. Vale, magnífico. Me piro. ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Por aquí, no? Venga, venga. Está cerrado, tío. Está cerrado. Igual tengo que gastar una escopeta o algo, ¿eh? También te lo digo. Uf. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado que vienen. Que vienen que no se lo piensan, ¿eh? Bien, bien, Billy. Muy buena, Billy, ¿eh? Muy buena, Billy, ¿eh? Muy buena, Billy, ¿eh? Sí, 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 sí. Venga, dispara. Dispara tu escopeta. Dispara tu escopeta. Venga, venga. Aquí, una mierda. Venga, fuera, fuera. Vamos, mata, 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 Joel. Mata, mátala. Mátala, bien. Mátala. Por Dios. Por Dios. Mata, mata, mata. Y bien. ¡Hala! Ya está. Los que me han seguido han muerto. Ya está. Yo me lo pensaría, ¿eh? Si me queréis seguir. Me lo pensaría, hijos de perra. A ver. Espérate que aquí hay algo, tío. Ah, no. A ver un momento. Aquí tiene que haber alguna botella o algo. Nada, nada, nada. Que nos persigue. Que nos persigue. Mira, 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 mira lo que hay aquí. Cinco pastillitas para mí. Eh, Bill, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No quieren tirar para adelante. Tengo que matar a todos. Tengo que matar a todos, tío. Es que hay zonas que no te dejan avanzar hasta que no matas. Oye, pues abre ya. Abre ya porque es que te mete un tiro a ti al final. Me sale más barato matarte a ti que matar a los bichos. Ya te lo digo. O sea, en balas gastadas me sales mucho más barato tú. Vale, aquí nada. Joder, mira, mira quién viene. Mira quién viene. Pues a puñetazos. Venga, venga, venga. Venga, Joel. Mata, mata, venga. Que estos sí que aguantan. Aguanta un poco, puño. Venga, venga. Sigue, sigue, venga. Esto es una pelea. Bien, magnífico. A ver, a por el otro. Ven aquí, payaso. Deja a mi amigo. Deja a mi amigo que me ha dado una escopeta. Venga, ahí. Bien. Bien, Joel. Bien, bien, bien. Mira, dos balas de escopeta. Magnífico. Magnífico. Me gusta matar y que me den cosas. Me gusta, me gusta. Pero me voy a equipar algo, tío. Me voy a equipar algo porque me voy a empezar a asustar, pero prontito. Pero prontito me voy a empezar a asustar, ¿eh? Igual podría matar con el arco, ¿eh? Que no gasta. El arco no gasta. Me cago en la vida. Bueno, sí gasta, ¿eh? Porque las flechas se rompen y se acaban. ¿Aquí qué? Vale. ¿Y ese? Corredor. Corredor, ¿eh? Vale, vale, vale. Lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar, gente. Sí, lo voy a intentar. Sí que lo voy a intentar. Luego exploramos, ¿eh? Que por aquí a la derecha... Aquí en esta zona son todo casas que hay que meterse dentro, ¿eh? A ver qué hay. Venga, mátalo. Mátalo, Joel. Mátalo, por Dios. Venga, ahí. Estrangular a la mierda. Bueno, bueno, bueno. La estrangulación ha sido lamentable. La estrangulación ha sido lamentable. Pero bueno, ha salido mejor, ¿eh? Mejor de lo esperado. Venga, venga. A revisar, ¿eh? Un poquito. A revisar que por aquí hay casitas y cosas, ¿eh? Aquí nos dan recursos y historias, ¿eh? Venga, venga. A ver primero aquí. Nada por acá. Creo que ya viene el chasqueador, ¿verdad? Sí que viene. Sí que viene. Pues yo por aquí. Venga, yo por aquí. El chasqueador para allá, yo para acá. Joder, Billy. Bill, de verdad. De verdad, Bill. De verdad, Bill. O sea, es que es para matarte. De verdad te lo digo, ¿eh? Venga, quita. Quita. Deja a mi amigo. Déjalo. Déjalo. Déjalo en paz. Déjalo en paz. No, no. Y me matará el chasqueador a mí ahora. De verdad. De verdad. Quita, coño, ya. Me estás hartando. Payaso. Mata, mata. Mata, Joel. Bien, magnífico. Sigue, sigue, sigue. Magnífico. Mata, mata. Puñetazos. Hay que ahorrar. Los puñetazos hay que usarlos siempre, tío. Los puñetazos de Joel, tío. Los puñetazos de Joel. Es que son como los de Puyoques. Como los de Kratos. Como los de Kratos. Vale, hemos gastado una bala de escopeta ya. Eso me empieza a doler en el alma. Pero no pasa nada. Ha merecido la pena, ¿eh? Ha merecido la pena porque hemos matado a un chasqueador de golpe. O sea, ha sido la hostia. A ver, tengo esto. Primera casa explorable, ¿eh? Vamos a mirarla, vamos a mirarla. Me interesa aquí. Además, son chaletes de gente adinerada, ¿eh? Aquí deben tener armas y de todo. Y comidita. Y comidita aquí. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira que me ahorro el botiquín, ¿eh? Que me ahorro el botiquín, ¿eh? Venga, a ver, más. Más cosas. Dame cosas. Dame cosas. Sois gente rica. Tenéis dinero. Dame cosas. Bueno, me recuerda un poquito a la casa de Walter White. También un poco. Bueno, no es que sea excesivamente rica. Mira. Una chapa de luciérnaga. Me hace relativa ilusión, ¿eh? No es que sea mi recurso favorito. A ver, me voy a agachar un momento porque es que yo no me quiero confiar tampoco. Es que igual me sale uno aquí en la cara. Venga, arriba. Vale, nada más por aquí. Maletas y cosas. A ver aquí. Anda. Mira, mira, mira. Diez. Bien. Y bien. Y magnífico. Como me gusta. Como me gusta que me den cosas. Ladrillo. Me lo llevo. Claro que sí. Prefiero un ladrillo que una botella. Pues hay que cascarlo en una cabeza. Y aquí arriba nada, ¿no? Vale. Bien, bien. Pues nada, gente. Fijaos. Es lo que digo. El juego es lineal porque hay un sitio al que hay que ir y solo se puede ir por un sitio. Pero te da la opción un poquito de salirte del camino. Podríamos ir por el camino y ya está. Pero te da la opción de salirte y mirar un poquito a ver si hay recursos. Meterte en una casita que hay por aquí. Tiene razón. Tiene razón. Joder, tiene razón. Tiene razón. Es que tiene razón la niña. Tío, es que no confían en ella. ¿Por qué? Porque es una chica y porque es una niña. Las dos cosas. Se te han juntado las dos cosas para que nadie confíe en ti, Eli. Lo siento. Venga, vamos. Vamos para allá. La verdad es que tiene recursos, Eli. Se apaña muy bien. A ver, mira más cosas aquí. Esto para mí. Uno, dos. O sea, cinco y otro. Uno, cinco son siete piezas que he pillado en este momentito. A ver. Cuidado que aquí había. Vale. Son corredores, ¿eh? Son corredores y me han visto. Me han visto. Me han visto. Pues a puñetazos. A puñetazos. Venga, venga. A por este. Venga, bien. Bueno, estos. La verdad que si les puedo enganchar buenos puños no me preocupan. Tanto como este. Dios, 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 Dios. Los chasqueadores, tío. Cómo me ponen. Cómo me ponen los chasqueadores, tío. De verdad. De verdad lo digo, ¿eh? De verdad lo digo. Es que les tengo un asco que no puedo ni verlos, tío. Y tengo que repetir la zona. Pues venga. Meter un cortecito, gente. Porque es que si no vamos a perder una de tiempo. Venga. A ver si no me ven ahora, tío. Y puedo matar, aunque sea matar a los corredores y luego quedarme a solas con el chasqueador, tío. Porque es que la verdad. Es que tú te estás dando puñetazos con un corredor. Pero de repente entra en la sala un chasqueador. Te lo encuentras de bruces. Y tú estás aporreando el cuadrado. Y claro, le vas a soltar un buco. Pero es que al chasqueador no valen los bucos. No valen. No sirven. No sirven, gente. Ya está. Punto. Es así. Venga, venga. Voy a meter aquí un poquito que no he cogido lo que había aquí dentro. Venga, venga, venga. Me he quitado toda la... La anterior casa es un poquito más hecho, ¿eh? No he hecho más que explorar lo que ya había explorado y llegar aquí, que es donde he muerto. A ver este payaso. Es que el chasqueador está allí, tío. Es que está allí. Es que ahora va a venir este aquí. A ver si se da la vuelta. No, va a entrar, va a entrar. Es que va a entrar, va a entrar. Va a entrar, va a entrar. A ver si me deja agarrarlo. Ah, mira, mira, mira. Ahora, corre, 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 corre. Corre, 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 que el chasqueador no ve. Corre que no ve. Corre que no ve. Calla. Calla, calla. No ve, pero escucha, ¿eh? Mucho cuidado. Ya ha escuchado, ya ha escuchado. Ya ha escuchado. Vámonos, Joel. Vámonos, 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 vámonos. Lo que tarda. Lo que tarda. Dios, y me ha dado dos balas de escopeta. A ver, ven aquí, chasquis. Ven aquí, chasquis. A la mierda. A la mierda. A por él, a por él. Venga, mátalo. ¿Posible, eh? ¿Será posible, eh? A ver, balas de escopeta, tío. Que ahora sí que he tenido que gastar ahora más. Me cago en la vida. Mira, dos más. Me cago en la vida. Nueve balas de escopeta. Dios, qué gozada. Dios, qué gozada, tío. Las balas de escopeta. Por Dios. ¿Y quién ha montado esto aquí? ¿Quién le ha montado esto? ¿Y para qué sirve, sobre todo? ¿Para qué sirve, sobre todo? ¿Solo para subir aquí? ¿Pero hay algo que tenga que mirar aquí o qué? No parece, ¿no? Vale, pues nada. Voy a mirar ahora. Ahora toca esto. Ahora toca esto y ya está. Ahora toca esto. Y luego ya esa casita, esa zona de ahí y para allá. Y ya está. Venga, venga. A ver si me atasco con el columpio otra vez. A ver, por aquí no se puede entrar. Esta casa parece que está muy chapada. Esta no me va a dejar. ¿Esta me deja? Esta sí. Mira. Vida. Vida. Estoy a tope. Magnífico. Estoy a topísimo. Dios, voy a llevar el arco, tío. A ver si me puedo cargar a alguien con el arco. De verdad. Porque el arco te deja coger la flecha dos o tres veces antes de que se rompa. Y la verdad que da mucha seguridad eso. Venga. Aquí nada. Vale. Esta zona está claro que no es. Aquí es donde hemos matado. Ah, no. Aquí no hemos entrado todavía. Aquí no hemos entrado aún. Aquí habrá algo. Mira, 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 mira. Una, dos, tres flechas. Diez flechas. Otro arco. Mira, pues si no tienes arco, para que te lleves uno aquí. Aquí te dan la opción, eh. Por si el otro te lo has saltado o por lo que sea, pues aquí te dan otro. La verdad que igual podría ser un arco deportivo o un arco recurvo. Pues no lo sé. Yo creo que el que llevamos ya es recurvo. La verdad que no entiendo mucho de arcos. Pero lo sé por Far Cry, básicamente. Far Cry me ha formado en arcos. Y en arquería. Todo lo que sé de arquería es por Far Cry. Y por Legolas. ¡Uy! Ese saltito. Ese saltito de Joel. Vale. No parece que haya mucho más aquí que explorar. Ya. Esa casa no deja entrar tampoco. Esta de aquí tampoco me ha dejado. De vida estoy a tope. Hemos pillado mogollón de flechas y mogollón de cosas. Vale. Seguimos, eh. Eso que es el arco. Vale. Seguimos. Ya está. Por aquí es. Joder, qué susto, Bill. De verdad. A ver. Nada por acá. Nada por acá. Pues venga, para adentro, eh. Estamos casi por finiquitar capitulito, eh, gente. Está atada por el otro lado. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿La puerta para perros? Joel, tú decides. Eh, por la puerta para perros. Venga, claro, claro, coño. Bueno, a ver si nos van a atacar ahora. Cuidado. Cuando estemos asomando el culo, nos van a atacar aquí los bichos. Verás tú. Es que me... Me lo veo yo de venir. Es que ahí Bill le ha dado, tío. Bill tiene razón. Es que Joel es un desagradable, tío. Es un desagradable. ¿Dónde? Aquí dentro. Pero aún no nos han visto. Hostia, hay tres. Hay tres, hay tres. Estoy... A ver si les puedo meter un cóctel molotov, tío. Y me quito... Me los quito de en medio, pero rapidito. Pero rapidito. A ver. Mira, una cosa. Voy a echar el ladrillo aquí. Que vengan los dos. Y les meto un cóctel. Venga, aquí. Una, dos y... Aquí un poquito más aquí. Venga, va. Ahí, a piñaitos. Venga, venga. ¿Vienen más? ¿Viene alguno más de por ahí? No. Solo estos. Venga, una, dos y tres. Ahí, corre, corre, corre. Magnífico. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta mucho, me gusta mucho. Mira, viene el otro. A ver si con suerte se quema un poquito. Por roce, por contacto. Por contacto. Nada, no sé. ¿Qué se va a quemar? ¿Qué se va a quemar? ¿Pero qué se va a quemar el payaso? Mira, pues lo voy a matar. ¿Qué quieres que te diga? Ahí tienes. Venga, otra. Otra, otra. Otra, Joel. Otra. Magnífica. Merece la pena, tío. Gastar tres balitas porque es que estos me ponen de mala hostia. Me ponen muy nervioso y de mala hostia las dos cosas. Una cosa es que me pongan nervioso y luego los pueda matar. Mira, 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 Bill. Mira, Bill, cómo se afana. Ya te lo quito. Espera, espera. Joder, joder. Venga. Menos mal que no hay fuego, amigo, eh. Venga, bien. Y otra. Otra, otra. Joder, venga. Al final me gasto un cargador entero. Al final me gasto todas las balas de pistola. Venga, ahora es momento de cambiar a la otra pistola. Entrar, coger la batería y salir cagando leches. Venga, hay que ser rápidos, eh. Vale, lo pillo. Entrar, pillar la batería y salir cagando hostias. Porque si nos pillan aquí dentro de la casa nos pueden reventar. Ya lo habéis visto, son gente muy peligrosa. Lo dicho, ¿cómo gestionar recursos en este juego, gente? Pues ahora mismo acabamos de gastar balas de la otra pistola. Con lo cual, si encontramos balas de esa pistola, las vamos a poder coger. Pero si llevamos esta a tope, no vamos a poder coger si nos dan balas de revólver. Con lo cual, pues nos conviene llevar la equipada. Y si gastamos dos o tres balas nos va a permitir coger. Venga, vamos, eh. A ver, no hay más chasqueadores aquí, ¿no? Venga, venga. Rapidito la casa, eh. ¿Ellos van por ahí? Pues yo a mirar por aquí. Venga. ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada. Aquí vivía, pues, algún heavy pancorro. Mola. La verdad, buena habitación. Un joven deportista. A ver, no deja subir para arriba. Aquí no hay nada. Vale, vale, nada. Hay que ser rapidillos, eh. Hay que ser rapidillos. No creo que vengan, porque la historia no creo que demande que venga nadie por mí aquí. Mira, dos balitas de escopeta, magnífico. Dos balititas de escopeta. Mira, un poquito de cinta, un poquito de pañuelito. Magnífico. Me gusta, me gusta. Porque he gastado un cóctel molotov y voy a tener que crear otro. Eso está clarísimo. Que, por cierto, ¿cuántos llevo? Dos. Vale, no me hace falta todavía crear. Venga, venga. Con el revólver. Aquí en el baño. En el baño tiene que haber pastillas, tío. Si no hay pastillas en el baño, ¿dónde las va a haber? Eso es lo que yo me pregunto. Venga, dos minutitos más y cerramos capitulito, eh, gente. A ver, un momento. Mira, bien. Cinco. Cinco. ¿Dónde, dónde? ¿Qué me estás diciendo? Vale, a subir por ahí. Vale, magnífico. Por aquí no hay nada, ¿no? Venga, para arriba. Para arriba, para arriba. Eli, no te rezagues, eh. No te rezagues, Eli, por favor, eh. Mira, la casa del árbol. ¡Hala! Muy bien, Joel. Muy bien. Eres un campeón. Eres todo un campeón y un artista. Y yo también. Yo el doble. Yo el doble, tío. Es que de verdad. Es que no tengo comparación, tío, con el manejo de los juegos. Para abajo. Mira, pastillitas. Pastillitas. Vale, pero déjame un momento mirar, eh. Vamos, Eli. Mira, mira, mira. Una sala entera llena de cosas. Mira, explosivo, tío. Explosivo, tío. Dios, ya podemos hacer bombas, tío. Podemos hacer bombas. Es que esto es una maravilla de juego. Por Dios, es una maravilla. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Pues venga. ¿Qué llevamos equipado? El revólver, hemos dicho, ¿no? Sí. Aquí en la piscinita, ¿no? A ver, aquí. Algún alga que me dé para hacer pastillas, ¿verdad? ¿Qué va, tío? La espirulina o algo. Digo, alguna mierda de esas. Vale, otra casita para revisar. Otra casita revisable. De arriba a abajo, eh. Que me la hago yo de arriba a abajo, eh, la casa. Me cago en la vida. Mira. Aquí, mira, alcohol. Un poquito de alcohol. Bien, bien, bien. Pero no para pimplar, eh, gente. No para pimplar. Es para reventar, gente. A base de fuego. Vale. Estoy a full de dagas. Y tengo todas las dagas y tengo mejorada el arma de combate. Con lo cual no puedo coger más daga. No puedo coger más cuchilla. Vale. Eh, espera, espera un momento, espera un momento. Mira, que aquí me deja subir. Aquí sí que me deja. Aquí sí que me deja, Bill. Espérate que estoy aquí cebao. Espérate que estoy baveando ahora, hijo mío. Espérate un momentito, por favor. Eh, pero ahí hay balas del fusil. No me deja pillarlo. Pues sabéis lo que hay que hacer. Llevar el fusil. A ver, pilla el fusil. Ya está. Hay que gastar aquí fusil. Todo lo que se pueda para poder coger más balas. Esto va así, gente. Hay que ir equipando lo que nos van dando. Ya está. A ver. Mira, pastillitas. Cinco más. Cinco más, pero qué maravilla de juego, por favor. Este juego premia mucho el buscar, el recorrer y el subir a todas las habitaciones y mirar. Lo premia, eh. A ver, aquí qué pone. Cierran el colegio definitivamente. Mamá y papá han estado peleando. Papá me ha gritado por escuchar la radio. Creo que papá se sentía mal por lo de ayer. Papá estuvo consolando a mamá la noche pasada. Tía Karen ha muerto. Joder. El oficial Jones vino y se puso a charlar con papá. Más bien a susurrar con papá. Donde nos vamos no permiten mascotas. Condujimos hasta el límite de la ciudad. Vale. Lo suyo es que viva libre en el campo. Han soltado a la mascota, ¿verdad? Verás tú la mascota en lo que se ha convertido, tío. Verás tú la mascota que acaban de soltar aquí y verás tú en lo que se ha convertido. Papá dice que estaremos de vuelta antes de darnos cuenta. No se lo cree ni él. Pues la verdad que se ha equivocado, papá. A ver, dime. ¿Sí? Yo solo quería decirte que lo siento. ¿Por? Ya sé. No lo volveré a mercer. Eli. No tienes que preocuparte por mí. A ver cómo va bien. Muy maja la niña, ¿eh? Muy maja, muy madura. Por lo menos muchísimo más que Joel, ¿eh? Ya te lo digo. Mira, me cabe una más, pues me la llevo. Me la llevo, ya está, tío. En lugar de llevar siete, pues llevo ocho. Si es que aquí no voy a volver. Un momento. Aquí esto ya lo he hurgado por aquí, ¿verdad? Sí. A ver, que aquí he visto un cajoncito yo. ¿Dónde estaba el cajón? Aquí. Magnífico. A ver, ¿qué me das? ¿Qué me das? Pastillas. Bueno, de pistola. Venga, te las cojo, te las cojo. Que he gastado muchas antes. Vale, vale. Genial, genial, gente. Hay un poquito de alcohol aquí. Que no me cabe porque es que estoy a tope ya de todo. Si es que estoy a rebosar de todo. A ver, mira, flechitas. Pilla, pilla. Pilla todas, Joel. Echame una mano con esto. Echame una mano con esto. Venga. No lo voy a hacer. No voy a echarle ninguna mano, gente. Porque llevamos mucho de capitulito. Y es momento de ir dejándolo por aquí. Es un poco raro el tema de guardar partida y el respawneo. A lo mejor me respawnea al principio de esta zona. No creo donde el cementerio. Ni mucho menos donde los primeros chalets. Pero a lo mejor me da sin coger todo lo de esta casa y lo de la anterior. Eso sí puede ser. Porque tiene unos respawneos raros este juego cuando le das a continuar partida. La verdad que si yo guardo aquí manualmente me debería permitir continuar desde aquí. Pero bueno. Ya veremos en el siguiente capitulito. En cualquier caso empezaremos desde aquí. Porque si no recorro yo la casa en 5 minutos y ya está hecho. Y empezaremos desde aquí, gente. Dejadme en comentarios lo que opináis. Me interesa mucho saber si habéis jugado a The Last of Us. O no lo habéis jugado nunca. Y tan siquiera habéis visto a ningún gamer jugar algún gameplay. Me interesa mucho. Eso estaría muy bien. Sobre todo porque si estáis viendo este gameplay vais a descubrir una fantástica historia. Y no os debéis perder este juego por nada del mundo porque es apasionante y maravilloso. Y si lo habéis visto pues quedaos también porque vais a disfrutar mucho este gameplay. Porque a mí me gusta mucho jugar y recorrer todas las zonitas. Y ver toda la historia y vivir la historia principal de los juegos. Y sorprenderme pues de todas las maneras posibles, gente. Dadle like a los vídeos y suscribiros. Porque de esa forma apoyáis mucho a los canales. En general a todos los creadores que os gusten. Les vais a ayudar mucho si os suscribís y dais like a los vídeos. Y sobre todo si los compartís con la gente a la que creáis que les pueden gustar. Eso es muy muy importante, gente. Nos vemos en el siguiente capitulito. En este grandioso y enorme The Last of Us, gente. Muchas gracias. Y un saludo a todo el mundo.